a presentar a otra maestra. Yo traté de sintetizar y no tomar porque estaríamos acá un largo tiempo mencionando su currículum. Maestra, docente e investigadora, fundamentalmente de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora Mirta Castedo, en este tramo, digamos, de este encuentro de alfabetización y ella denominó su presentación, alfabetización, ¿qué es lo que está en disputa? Mirta. Buenos días, muchas gracias. Por un lado agradezco a Cetera y a los colegas el honor de depositar la confianza en mí, por otro lado siento una responsabilidad tremenda que me ha torturado en los últimos días. Pido disculpas si alguno de ustedes ha escuchado alguna parte de lo que voy a decir hoy porque como es el tema del año, en todas partes nos toca hablar de estas cosas y también quiero decir que hablo en mi nombre, por supuesto, y los errores y discusiones son conmigo, pero ante todo hablo en nombre de un colectivo de la red latinoamericana de alfabetización y de la red argentina con quien no tengo ninguna duda que compartimos la mayor parte de lo que voy a expresar. Voy a retomar algunas, alguna relación entre lo que Delea dijo y también alguna relación entre lo que Miguel dijo, voy a tratar de no repetir fundamentalmente algunas cosas que estaban, que ya están dichas. En la primera parte me voy a centrar más en el modo de alfabetizar y después voy a ir al plan. Como la palabra alfabetización está en el título de mi presentación, lo que empiezo por señalar que desde nuestro punto de vista la alfabetización es un proceso de introducción, de permanencia y de transformación de las diversidades de culturas escritas preexistentes, culturas que se siguen transformando y multiplicando todos los días. Todos sabemos que en la vida de los chicos y las chicas existe un momento crucial en el que se dan cuenta y nos damos cuenta de que pueden leer y escribir por ellos mismos. Ese momento se reconoce socialmente cuando las marcas del texto hablan a través de la voz del niño que dice lo que el texto dice para sí o en voz alta. Entonces decimos que lee y se reconoce cuando son capaces de producir marcas interpretables por otros lectores. Entonces decimos que escriben. Paréntesis, por favor, Silvia, ¿me vas avisando cada 15 minutos? Gracias. Ese momento llega a veces a los 4 o 5 años, muy frecuentemente a los 6 o a los 7 y también puede llegar después, aún siendo adultos. Pero cuando llegue, lo que es seguro es que comenzó antes como lo explicó Delia. Gracias a la investigación psicogenética se demostró, hacia fines de la década del 70, que se aprende a leer cuando se empieza a aprender a leer, cuando se empieza a advertir que los textos dicen algo y cuando les hacemos decir lo que creemos que dicen, cuando empiezan a ser objetos de los cuales se obtiene lenguaje. Empiezan a aprender a escribir cuando trazan marcas para que digan el nombre de las cosas, es decir, y al mismo tiempo empiezan a trazar marcas para que sean las cosas, es decir, cuando empiezan a dibujar. Aunque ni en el dibujo se puedan reconocer los objetos ni en las escrituras se puedan leer un nombre. Eso sucede muchos años antes de la enseñanza oficial, en cuanto hay escritura en el entorno que alguien interpreta o produce y hay alguna superficie donde dejar marcas. Entonces, primera cuestión, esta idea, comprender que las infancias desde muy pequeñas leen y escriben de maneras no convencionales porque producen otras formas de interpretación y de producción de las marcas escritas, diferentes a las que todos los adultos alfabetizados compartimos, ideas propias de los niños que nadie les puede haber enseñado y que tienen una lógica propia, ideas que evolucionan de una manera asombrosamente previsible, inclusive en distintas lenguas, a través de resolver problemas que permiten transitar de un estado de menor conocimiento, un estado mayor conocimiento, es sin ninguna duda uno de los sentidos en disputa. Está en disputa nada más y nada menos que el derecho de las infancias a pensar distinto que los adultos sobre la escritura, a ser escuchados y visibilizados, y la consecuente obligación de los adultos a que entremos en diálogo con sus ideas para incluirlos en la cultura escrita. Segunda cuestión en discuta. Leer y escribir por sí mismo con autonomía es un poder con mayúscula, posiblemente uno de los poderes más importantes que se conquistan durante la infancia. Quien lee y escribe puede sostener y discutir mejor las interpretaciones sobre el mundo, puede conservar memoria de sus propias versiones y relatos sobre el mundo, puede acceder más críticamente a otros relatos y versiones. Quien lee y escribe puede conjurar la tristeza porque es bien sabido que la escritura, como otras experiencias culturales, también cura. Pero para que ese sentido gozoso y vital del poder de la escritura suceda afuera y adentro de la escuela y del jardín, no da lo mismo lo que hacemos para que los chicos ingresen a las culturas escritas dentro de las instituciones. Esta es la otra idea central que está en disputa. ¿Cómo introducimos a las infancias a las culturas escritas? Más o menos desde el siglo XVI, cuando en el mundo occidental se empieza a concebir la necesidad de que el acceso a la escritura sea universal, primero para ser buenos cristianos, más tarde constitución de estados nacionales mediante para adquirir derecho de ciudadanía, el debate sobre las formas de enseñar estuvo siempre presente. No tiene nada de novedoso. Cambian los tópicos, a veces no tanto, pero las controversias no cesan. Hoy se está muy lejos de discutir un tema con opiniones diferentes, es decir, se está muy lejos de debatir. En foros y congresos entre la década del 80 y el 90 pareciba que algo de debate existía. Por entonces, si bien nunca existió una verdadera deliberación, una consideración atenta y detenida de los argumentos, al menos en los congresos se escuchaban todas las voces en una especie de guerra fría donde referentes de distintas posturas presentaban sus argumentos. Creo no equivocarme si digo que hoy en Argentina hay una disputa por el sentido de la alfabetización porque está planteada en términos de una rivalidad o competencia por el mejor método para alfabetizar. El más efectivo, el más eficiente, el más rápido, el más sencillo. Algunos dicen a prueba de maestros. En mi opinión, la disputa forma parte de la batalla cultural más general y profunda, que adopta en este momento, como en todos los campos, un sentido de clausura. Se busca cerrar o inhabilitar al otro a través de, por un lado, negar o ignorar la investigación y la experiencia acumulara desde otra perspectiva y, por otro, instalar en la opinión pública que el estado de la educación argentina es calamitoso, que el origen de todos los problemas es que no entienden lo que leen y que no entienden lo que leen porque hay una expansión de una perspectiva de enseñanza que se denomina de muy diversas maneras, inmersiva, constructivista, interaglobales, que en realidad incluye una diversidad de enfoques, todos aquellos que no sean ellos mismos, autoyamado también de muy diversas maneras, fónex, cognitivistas, etcétera, pero que sí o sí incluyen tres elementos centrales, que son la enseñanza directa de los fonemas, la enseñanza directa de los grafemas y la enseñanza directa de las correspondencias grafemas-fonemas. Permítanme contarles que los intentos de clausura del debate bajo la forma de políticas educativas basadas en evidencia tienen antecedentes en la historia reciente en otras latitudes. Solo les voy a contar uno de esos antecedentes. Las controversias académicas entre la perspectiva del whole language, que no es nuestra perspectiva aunque tengamos muchos puntos en común, y de los fonics, que es exactamente la perspectiva que se intenta imponer en el país, en la década de 1980 en Estados Unidos pasaron de las universidades a las escuelas y de allí a los medios de comunicación con tal estado de virulencia que en 1997 el Congreso de los Estados Unidos, estoy contando una anécdota de algo que puede suceder, ha sucedido. En 1997 el Congreso de los Estados Unidos convocó a un grupo de profesionales para que revisaran todas las investigaciones en el campo y determinaran cuál era el método más efectivo para enseñar. Durante tres años el llamado National Reading Panel, ese grupo de expertos, se dedicó a examinar infinidad de papers con el propósito de evaluar la eficacia de distintos métodos para enseñar a leer a los niños. Estudió investigaciones relacionadas con la enseñanza de la lectura en varias comisiones. El 13 de abril del año 2000 emitió The Report of the National Reading Panel, Teaching Children to Read, el reporte de enseñar a los niños a leer, que dictaminó que según la mayoría de las investigaciones existentes en las universidades americanas, las habilidades asociadas con la alfabetización eran Conciencia fonológica, correspondencia, grafema, fonema, fluidez, vocabulario, comprensión. Año 2000. De novedoso no tenemos nada. Efectivamente, otras variables que podrían haber sido investigadas, la inversión, inmersión en el ambiente alfabetizador en la familia o en la escuela, la investigación sobre misquis y close y otras tantas líneas de investigación que desarrollaba el Holes, eran minoritarias. Había menos investigaciones en esa perspectiva porque había menos universidades en esa línea y por lo tanto no era abrumadora la cantidad de papers que decían lo contrario por una simple razón de quienes investigaban en una perspectiva y en otra. A partir del informe mencionado entre 2001 y 2009, presidencia de Bush, se estableció un programa estatal de becas para fomentar el uso de la investigación con base científica, no sé si les suena, para la instrucción en lectura. Inicialmente se emplearon 900, el primer año, 900 millones de dólares en subvenciones estatales para aquellos estados, nuestras provincias, que mostraban planes alineados con la orientación nacional y ayudas económicas a las escuelas y a los maestros cuyos estudiantes mostraban avances en la evaluación de las habilidades mencionadas. En 2004 se dejó de subvencionar porque se estableció por ley, la ley se llama No Child Left Behind, que la traducción es que ningún niño se quede atrás, también le suena, está circulando esa expresión, que todas las escuelas debían enseñar de estas cinco habilidades básicas. ¿Qué es lo que estuvo en disputa en aquel momento y vuelve a estar hoy aquí? Lo que está en disputa es un modo de enseñar y por lo tanto de formar a las infancias, de formar a los futuros docentes, de evaluar a ambos actores y está en disputa la forma de desarrollar el trabajo docente en las escuelas. Se disputa cómo plasmar ese modo de enseñar en los diseños curriculares, está sucediendo, los están cambiando en muchas provincias, y los materiales que se acercan a las infancias, está sucediendo. Lo que está en disputa es la escuela en su conjunto, no solo la alfabetización. Digo dos palabras en esta segunda parte, de la primera parte, sobre los modos de enseñar al nuestro, ya se ha referido ampliamente Delia y ha mencionado algo de lo otro, y una manera muy sencilla de explicarlo es hacer hablar a sus... ¿Por qué sale esto? Perdón, gente, ya voy. Aquí tengo que compartir. Siempre me pone nerviosa esta situación. Hacer hablar una de sus referentes y que ella misma explique en qué consiste ese otro modo de enseñar. ¿Cómo enseñamos? Trabajamos los procesos, los llaman los precursores, que básicamente es vocabulario, conocimiento a las letras y lo que llamamos conciencia con el otro. Es entender, que yo estoy hablando hace un ratito, y que son todos sonidos uno pegados al lado del otro, pero que los puedo separar. Y que si yo digo la palabra mamá, tengo solo dos sonidos, un, a, un, a, y los puedo separar. Puedo decir un, a, un, a, también puedo decir ma, ma. Le puedo sacar uno, puedo sacarle la un y le queda ama, o le puedo sacar la última a y le queda mam. Puedo hacer cosas con los sonidos. La idea es que tiene que haber un maestro, alguien que sepa este proceso, y que lo enseñe, que lo trabaje con los chicos, pensando en enseñar las letras y sus sonidos. Estas son las letras, suenan así. Sin vocabulario de texto, ¿no? Este es el grafema con el ponemanolito, para el maestro, para el técnico. Otro barbito. La mola es, esta es la M. La M de mamá, de mesa, mono, música, mico. ¿Quién conoce otra palabra que empiece con la M? Y ahí estoy trabajando lo que hice antes de conciencia fonológica, y agregué la G. Entonces trabajo el principio en frente. Y voy enseñando de poco. Y lo ideal es tener una secuencia. Empezar con algunas letras, que después de haber presentado tres o cuatro, me permitan leer alguna palabra. Entonces yo presento la M, y la A, y la P. Yo, con esas tres, tengo mamá, mamá, pam, pam, tengo ama. Entonces yo puedo empezar a que el chico lea. Bueno, lo que yo necesito es crear esas redes, esos circuitos cerebrales, que solo se crean cuando leo. Como cualquier otra cosa que aprendo de mi mundo, practico, con repetición, práctica, ejercitación y corrección. Y necesito que alguien me corrija, me diga, a ver, volvé. Corregir no es una cuestión, no es violento. Corregir no es vulnerar los derechos de nadie. Corregir es enseñar. El trabajo del docente es enseñar cómo se hace. Y además, y esto es fundamental, y es una de las cosas que tal vez generan más discusión, enseño con corrección ortográfica y mayúsculas del diablo. Los nombres, los... Bien. Explicado por sus autoras. Como ven, todo parece muy lógico y sencillo. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué difiere a lo que siempre se hizo? ¿Qué tiene de nuevo? Lo nuevo es la evidencia de las nuevas conexiones cerebrales que se forman cuando se aprende a leer y escribir. Lo que se omite en el discurso es el supuesto de que tales conexiones se formen exclusivamente porque se enseñó de esa manera y no de otra. Hay muchos matices, por supuesto. Hay quienes empiezan por lo oral y solo después pasan al escrito. En el caso de Salvareza es el extremo del matiz, digamos. Pero hay matices entre los otros integrantes de lo que hoy se llama el grupo Dile. Hay quienes empiezan por lo oral y solo después pasan al escrito y quienes no. Hay quienes priorizan la lectura sobre la escritura y otros no. Hay quienes ponen énfasis en el trazado de las letras y quienes no. Quienes trabajan desde las unidades sin sentido y al mismo tiempo leen cuentas completos y otros que no. Inclusive hacen componer breves textos orales a los niños y otros no. Pero los denominadores comunes son la negación de las hipótesis infantiles sobre la escritura, el entrenamiento en habilidades simples que preparan para habilidades complejas donde no falta, como mencioné, conocimiento en nombre de las letras, conciencia fonológica, correspondencias. Por su parte, otras perspectivas sostenemos que es necesario, como lo explicó Deiria, partir de situaciones donde la escritura se presenta en contexto. En consecuencia, nunca trabajamos con unidades menores que palabras y esas palabras preferentemente puestas en contexto, sobre todo en el inicio con los más pequeños. Y esto es así porque nos interesa que se apropien del sentido de la escritura desde el primer día de clases. En lugar de apoyarnos en la repetición, procuramos generar reflexión metalingüística sobre la lengua y el lenguaje. Por la vía de la reflexión metalingüística sobre las unidades que componen el sistema de la lengua escrita es que arribamos a conceptualizar las unidades menores sin sentido que componen unidades mayores con sentidos. No esperamos lecturas ni escrituras convencionales desde el primer día de clase porque incluimos en el aula la legalidad de las aproximaciones infantiles a la comprensión del sistema. Sabemos que por más que enseñemos a todos los mismos, niños y niñas con distintas conceptualizaciones tendrán respuestas diferentes ante los mismos problemas y la intervención del docente tiene que ayudarlos a aproximarse a todos desde las conceptualizaciones en que se encuentre. Dialogamos con las lógicas infantiles porque la forma de intervenir para lograr ese diálogo con las ideas de los pequeños es lo que nos asegura que avancen. No ayudamos a todos del mismo modo porque todos no están pensando del mismo modo. Permítanme dejar en claro que desde nuestra perspectiva, porque se suele decir que nosotros estamos en contra de la conciencia fonológica, la conciencia sobre los fonemas que integran las sílabas es un punto de llegada, producto del análisis sintasiládico que cada niño necesita reconstruir para poder comprender la escritura alfabética. Su génesis tiene que ver con la interacción con la escritura y no precede al análisis de la oralidad en sí mismo. Se reconoce así la capacidad del sujeto para reconstruir el objeto de enseñanza bajo conceptualizaciones propias. Conseguido bajo esta perspectiva aproximativa, las intervenciones del adulto tienden a acercar a los niños hacia el análisis de las unidades menores del sistema, enfatizando la centralidad de la actividad metalingüística de los pequeños para generar progresos en el aprendizaje. No me voy a extender en esto porque esto creo que va a ser objeto de una segunda parte más presencial de la formación y yo creo que es fundamental entender cómo enseñan unos y cómo enseñan otros. Voy a pasar a la segunda parte que es la parte del plan de alfabetización. Silvia, ¿cuántos minutos llevo? Sil? Quince. Ah, gracias. Estoy genial. Paso entonces al plan nacional de alfabetización. Como dijo Miguel, la ONG Argentinos por la Educación, estuve buscando cuando se fundó, creo que en 2017, no lo tengo exactamente, se presenta como un movimiento plural e independiente conformado por distintos sectores de la sociedad que tienen el objetivo de transformar la educación priorizando el fortalecimiento de la educación pública. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Salvo que no se dice qué tipo de transformación es la que se intenta lograr. Su lema, y ahí empiezan los desacuerdos, es medir para mejorar. Porque sostienen que la educación argentina se transforma con datos, acuerdos y campañas. Datos, acuerdos y campañas. Dicen visibilizar los principales desafíos de la educación en Argentina a partir de evidencia que ellos mismos reconstruyen y por lo tanto reinterpretan, ¿sí? A través de datos que el mismo sistema educativo provee y desde esto generan espacios de diálogo entre los principales actores del ecosistema educativo. En realidad, los principales actores con los que dialogan son los gobiernos. y además potencian la voz de la ciudadanía, en sus palabras, en campañas que buscan soluciones. Ciudadanía que los apoya con mayor o menor grado de conciencia de lo que está apoyando, porque quien no está en el campo educativo, como Ricardo Darín, en realidad posiblemente no sepa qué es lo que está apoyando en realidad. La organización es extensa, ordenada y productiva en términos de visibilidad y sostenimiento de su estructura. Cuenta con un director ejecutivo, jefe de proyectos, observatorio de argentinos por la educación, coordinación de relaciones intergubernamentales, coordinación de campañas de territorio, análisis de relaciones institucionales, área de comunicación digital y prensa, creadores de contenidos, administradores, finanzas, recursos humanos, entre otras. Todo esto son cargos y estructura. Esta estructura le permite sostener vínculos con una amplia red de ONGs. Voy a poner el PowerPoint, pero no esta placa. Perdonen, tengo que... Esto siempre me da trabajo. Ya comparto. La placa de las fundaciones ya la mostró Miguel, así que la vamos a obviar. Ya pongo el Power. Panel, etc. Esto ya lo mostró Miguel. ¿Será posible? Esta es la parte donde no estoy a la altura. Entonces, esta estructura les permite sostener un vínculo con una amplia red de ONG y además tienen un nutrido grupo de referentes educativos, muchos profesionales de la educación muy conocidos, que seguro les suenan, como Pedro Luis Barcia, como María Cortelesi, que es actualmente subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, como Beatriz Duque, una de las principales referentes de estos programas, Irene Kidd, otra referente de estos programas, Mariano Pagamidesi, rector de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, Teresa Axel Rivas, Guillermina Tiramonti, tuvo mucha presencia en los medios, a pesar de que no es de lectura y escritura, tuvo mucha presencia en los medios hablando sobre lectura y escritura, Mariano Narodoski, también conocidos, y forma parte, como mencionó Miguel, de este grupo de especialistas que están detrás de Argentinos por la Educación, Carlos Torrondel. También abundan muchos politólogos y muchos economistas en argentinos. Obviamente, semejante organización no se sostiene sin dinero y en la página, que también lo mostró Miguel, están las fundaciones, las empresas que sostienen argentinos. Esta ONG se atribuye a haber iniciado en 2023 la campaña que dio lugar a la resolución del Consejo Compromiso Federal por la Alfabetización, Política Nacional de la Alfabetización. Lo hizo a través de una campaña digital cuyo hashtag fue inicialmente no entienden lo que leen y por las críticas de la comunidad educativa después lo cambiaron a que entiendan lo que lean, como dijo Miguel, ya en el gobierno. Me trobe el trabajo de buscar y contar cuántas notas periodísticas escritas aparecieron en los medios en estos años, entre que empezó la campaña y este año, con el hashtag o con la campaña, donde se entrevistan o se sentan actividades de los distintos profesionales que siguen la perspectiva cognitivista. Encontré 264 notas, a razón de 3 por semana, a razón de 18 notas por cada profesional. Esa columna que está ahí en blanco es porque borré los nombres de los profesionales, no es mi intención escrachar a nadie. Y esto es solo notas en medios escritos digitales, no estoy contando streaming, radio ni YouTube. Para que me crean, les muestro los datos sin los nombres. Los que están en gris, además, son investigadores de CONICET. Si esto no es una campaña, la campaña, ¿dónde están? Es decir, en todas estas notas se sostiene que la evidencia muestra que el único método para enseñar es el método de la enseñanza explícita, y que en muchos lugares se menciona que el problema actual de la alfabetización es consecuencia de la otra perspectiva. Por otro lado, al decir que el 70% de los niños no sabe leer, termina la escuela primaria sin saber leer, también se está diciendo que en la escuela no se enseña. La campaña tuvo y tiene éxito, logró instalar ese sentido común a partir de esos datos de esa prueba. El panorama efectivamente se presenta como una catástrofe y esa idea de catástrofe de la alfabetización se instala en medios, redes, penetra en el sentido común. También tuvo éxito porque logró que todos los candidatos a presidente, si los 16 gobernadores, firmaran el acuerdo y no podía ser de otra manera porque no firmar en ese momento que no querían que los chicos aprendieran, no se podía. El programa nacional de alfabetización es una respuesta a la magnitud de esa campaña y como se ha visto, en manos de quienes impulsaron la campaña. De este modo, tanto argentinos como los ministerios quedan del lado de la propiedad de la preocupación. Por lo menos así se interpreta desde el tono fundacional de los planes, con excepción de pocas provincias que expresan que su plan es continuidad de lo que ya venían haciendo. Sin embargo, bien sabemos que la preocupación por las condiciones y los resultados de la alfabetización ya existía. También sabemos que tenemos problemas con la alfabetización, no los negamos. Tanto en la nación como en las provincias y en los sindicatos, lo sabemos. Y sin duda en las escuelas y en los colegios. Y desde el reinicio de la democracia y hasta hoy, cada vez más en las universidades, en las carreras de posgrado, hay carreras de alfabetización como con senido central y hay cada vez más proyectos de investigación, no en una perspectiva, sino en muchas. En consonancia, sin lugar a dudas, Argentina, más que otros países de la región, cuenta con una importante producción editorial desde distintas perspectivas sobre temas y problemas de alfabetización, incluidos temas específicos que son consultas en muchos otros países. Uno de ellos es la alfabetización de la evaluación de la alfabetización inicial que tiene origen en Argentina y que tiene una línea propia de evaluación que desarrolló Ana María Kaufman y de la cual nos hemos inspirado muchos y sobre eso seguimos trabajando. Bueno, ante semejante complicidad, ¿qué se hace? Por un lado, hay un grupo de especialistas que ha logrado vender, entre comillas y no tanto en comillas, una solución, un método a prueba de fracasos. Esos métodos toman la forma de programas que se vienen desarrollando en el país desde hace por lo menos tres décadas y más fuertemente en las últimas dos y que en general se componen de un libro de texto con lecturas y actividades para niños, tal vez algún libro más de actividades, un texto con orientaciones para docentes muy precisas, detalladas, simples y paso a paso, el acompañamiento situado en las escuelas a través de orientadores, facilitadores, así se llaman, y una batería de pruebas para niños a fin de certificar y de paso controlar los que efectivamente se estén desarrollando los planes. Al menos los programas que yo conozco, Queremos Aprender, Mateo, Coplas, Dale, Ahora Raíces, son financiados por NG y Fundaciones, las más nombradas, Arcor, Antorchas, Ayoka, Natura, Pérez Compán, Bunge y Bor, pero hay muchas más, está esta de Salvareza, la Berkeley, creo que se llama, cuentan con sólidos respaldos académicos, con ESET, organismos internacionales, como un ESET. Se introducen en las provincias a través de convenios específicos que suelen ser muy bienvenidos porque en principio ayudan a algunas escuelas donde, ya sabemos, en las provincias siempre hay necesidades. Hoy, plan de alfabetización mediante, en la mayoría de las provincias, estos programas están instalados desde los ministerios. hasta el momento declarado en los planes, estos programas están instalados en los ministerios de estas 13 provincias. Asumen una perspectiva de alfabetización específica, conocida como enseñanza directa, la que venimos hablando, sistemática o explícita, y también conocida como cognitivista, conciencia fonológica, etc. Una nota al margen. Esta metodología se viene utilizando en los grandes países anglófonos de manera casi universal y muy controlada desde principios de este siglo. Estos países no han mostrado avances significativos en lectura en las pruebas internacionales. ¿Por la metodología de lectura? Seguramente no, por muchas razones, porque eso sería un reduccionismo totalmente absurdo, seguramente por muchas razones, pero esto se viene probando en otras partes y no hay diferencias significativas. Otras provincias explicitan enfoques llamados equilibrados o integradores, que ponen mayor énfasis en la cultura escrita, pero que toman las mismas estrategias en el aprendizaje del sistema de escritura. Y son pocas las provincias que no han adoptado el enfoque engemónico o quedan estas cuatro, Tucumán en parte, porque una cosa es el diseño y otra cosa es la formación docente. Al menos en algunos rincones de esas provincias, salvo en Buenos Aires, que es en su totalidad, hay colegas de la red que la verdad no sabemos diseñar métodos a prueba de error o planes a prueba de fracasos. Para ser sintética diría que lo que apostamos es a la profesionalización de los colectivos docentes a los que nos podemos acercar, creemos que nada se va a transformar sin trabajo prolongado y sostenido con las y los docentes y con ellos en las aulas es que investigamos, no investigamos en los laboratorios, con ellos recogemos experiencias y las sistematizamos, con ellos necesitamos avanzar y estamos avanzando en instalar una cultura de la evaluación permanente, formativa y participativa que fundamentalmente evite que los chicos avancen en la escuela sin aprender lo suficiente, son ellos los que hacen realidad en más o en menos cualquier orientación curricular en la que participen o no participen, es difícil pero no es imposible, a pesar de todas las críticas y de las mil puertas que se cierran o se entreabren parcialmente, cada vez somos más y seguimos creciendo. Pregunta, ¿es real que hay evidencia sobre la ventaja de un método u otro método? Hay estudios que dicen que ninguna orientación vence a la reproducción escolar, que como diría Bordier manda la clase social, el origen. Pero también hay estudios que dicen que una metodología es mejor que la otra, mientras otros dicen que lo contrario, al revés. En los casos donde se hacen estudios que dan como resultado que una metodología sea cualquiera cualquiera de las dos sea mejor que la otra, esos estudios se plantean siempre en una escala relativamente reducida y se plantean utilizando instrumentos y escalas de evaluación que son diferentes según la perspectiva desde donde se paren. por lo tanto los resultados no son comparables. No puedo extenderme en estos resultados ni en las consideraciones centrales sobre la metodología para llegar a los resultados, solo menciono que existen unos y otros. No es cierto, es una verdadera fake news que solo hay de evidencia, si es que algo se pueda llamar evidencia, ese es un concepto discutible, sobre la validez del método fónico y no la haya sobre otras propuestas. Si hubiese tiempo podríamos citar varios, es más, hay aquí presente Cynthia Cooperman, una autora de uno de esos estudios. A nivel de sistema educativo no hay datos consolidados y creo que metodológicamente sería muy difícil tenerlo y muy costoso. No obstante, quiero hacer una opcionación muy atrevida. Si miramos la incidencia de los programas y diseños de conciencia fonológica y de los diseños de orientaciones en prácticas o enfoques constructivistas o como querramos llamar y los ponemos en relación con los resultados de las pruebas aprender 2023, algo que es un poco caótico porque no se toman con sistematicidad las pruebas, a veces están en tercero, a veces no están, se cambia la ONE por la aprender, es decir, es un lío esos datos. Advertimos que hasta los últimos datos disponibles el panorama era el siguiente, los resultados bajos o muy bajos se concentran en provincias por debajo de la media, se concentran en provincias donde programa, donde Fonix ha estado presente en mayor a menor medida, aunque no de manera masiva y en otros casos de manera masiva. mientras provincias como Buenos Aires y Urquén donde francamente se asumen enfoques contrarios desde hace muchos años y San Luis y Mendoza donde el enfoque de conciencia fonológica es excluyente en todas las escuelas desde hace muchos más años arrojan todas resultados cercanos al promedio, es decir, hay otras variables en juego, sin duda no solo el enfoque por otro lado Cava, Chubut, Córdoba y Tierra del Fuego tuvieron diseños curriculares orientaciones y formaciones hasta el año pasado, este año cambiaron que se apoyan en perspectivas de prácticas en la nuestra con la salvedad de Cava que desde 2015 viene modificando el enfoque pero resistiendo estas provincias son las que obtuvieron los resultados por encima de la media nacional sin embargo tanto Cava como Córdoba como Chubut este año decidieron cambiar radicalmente el enfoque ¿por qué? el enfoque de prácticas no estaba dando mal los resultados todo lo contrario hay otro dato interesante y preocupante hay algunos datos interesantes y preocupantes en la lectura de las resoluciones voy a hacer un breve punteo y después me voy a referir por último con un poco más de detalle al tema de la evaluación van 15 Mirta disculpa entonces vamos media ¿no? media hora sí media hora perfecto gracias a ver provincias que compraron el discurso explícitamente en las resoluciones de apoyarse en evidencia científica estas siete es solo un dato más interesante es esto otro provincias que dicen explícitamente que la psicomotricidad se acuerdan bueno tienen que ser viejos para acordarse de la psicomotricidad como objeto de enseñanza yo soy maestra que enseñé ejercicios psicomotricidad la vieja psicomotricidad sea nuevamente parte de la enseñanza de la lectura de la escritura esas cuatro ¿sí? justamente las que donde está queremos aprender que es el programa de Borzón provincias que dicen explícitamente que la conciencia fonológica debe ser un objeto de enseñanza previo porque es un precursor de la lectura y la escritura esas siete provincias donde dicen explícitamente que hay que enseñar o entrenar en algunos casos fluidez lectora fluidez no comprensión lectora también dicen en alguna parte que hay que enseñar comprensión lectora pero que dicen que hay que enseñar fluidez 16 provincias si esto no es hegemónico díganme que es hegemónico menciono también ah perdón les muestro por dos o tres páginas de un librito obligatorio en la provincia de Mendoza ¿sí? donde se toma como objeto de enseñanza la psicomotricidad esta psicomotricidad rengloncitos de trazado de lo que después van a ser letras pero después vienen los rengloncitos de las letras nivel inicial gente nivel inicial y después vienen rengloncitos de las sílabas esta enorme novedad acá al lado les puse una página de un libro de 1905 que tenía lo mismo bueno y no le puse la página de bueno hay otras páginas de este libro pero no importa esto alcanza para decir a qué se refieren con psicomotricidad la motricidad del trazado perfectito de la forma de las letras que es muy importante en nivel inicial según esta perspectiva para después poder aprender y acá tengo la placa donde les muestro ¿me perdí? ah sí estoy acá donde les muestro los planes nacionales de lectura que mencionan explícitamente que hay una fundación por detrás que va a sostener alguna parte del plan ¿sí? son las menciones explícitas seguramente hay más que no están mencionadas en el plan digamos esta es la que no les da vergüenza muy bien de todas maneras hay que ver cómo se sostiene ¿no? es decir porque de repente hay algo una cosa es que alguna alguna empresa colabore con una provincia para una política la que la provincia decide y otra cosa es que la provincia compre la política porque le resuelve un problema que se saca de encima ¿no? Dale por ejemplo es la fundación de Beatriz Duke y está en dos provincias de todas maneras la propuesta de Duke que ahora se toma un nombre ahora distinto en cada una de las provincias donde está en Santa Fe se llama a ver le compran a la fundación la fundación tiene un nombre propio y Santa Fe compró Raíz el programa Raíz que financia Dale es decir es un círculo ¿no? voy al tema de evaluación me preocupan la evaluación más precisamente las masivas ya sean piloto muestral o suensal no así la formativa la situada la participativa por el contrario esta última es un tipo de evaluación que es necesario fomentar para que precisamente los chicos que no estaban avanzando no pasen desapercibidos se observen lo antes posible creo que el exceso de formación perdón el exceso de evaluación va a terminar poniendo el carro delante del caballo ya lo mencioné en otra oportunidad evaluamos para enseñar mejor no enseñamos para evaluar para tener buenos resultados en la evaluación sin embargo al mismo tiempo sobran los dedos de la mano para mencionar las provincias que se desplayan sobre qué piensan hacer con las evaluaciones que son infinidad hay nominalizadas pilotos muestrales en salas dispositivos situados dispositivos provinciales miren los distintos distintos esto no importa que se lea los distintos colores son distintos tipos de evaluaciones arriba están los grados y los niveles son todas evaluaciones en lectura escritura lengua como se llama en cada lugar y esto son esto es todo lo que se evalúa es impresionante cuando uno lo ve así lo paso de nuevo ahora explico lo que viene acá adentro ahora paso a explicar lo que se ve acá adentro es impresionante la cantidad de evaluación cuando iba leyendo las resoluciones iba tomando nota y en un momento dije no no puedo tomar nota de esta manera tengo que armar un cuadro porque acá hay distintas cosas hay varias variables era imposible que uno retuviera en la cabeza acá es así acá es así de otra manera y así los preparativos de evaluación son caros realmente queremos gastar tanto dinero en evaluaciones evasivas en vez de emplearlo en fortalecer a los colectivos docentes en la enseñanza y que puedan avanzar en una cultura escolar de la evaluación permanente si miramos los contenidos evaluados hasta 2004 lo que encontramos es esto tenemos 24 jurisdicciones evaluaciones de aprendizajes en pruebas provinciales tenemos en 21 es decir además de las aprender de las nacionales hay 21 jurisdicciones que van a evaluar lectura y escritura en nivel inicial o en primer ciclo de esas 21 que mencionan la formación formativa son 6 es decir la mayoría no va a trabajar en evaluación formativa 20 evalúan fluidez lectora mientras que 11 evalúan además de perdón mientras que 11 evalúan además de fluidez comprensión lectora es decir pareciera que para la Argentina en este momento es más importante evaluar que los chicos lean rápido a evaluar qué es lo que comprenden de lo que leen y la verdad que podemos discutirlo se discutirá en otros momentos pero no siempre hay una correlación directa entre leer más rápido y comprender es más la lectura de estudio la más profunda y la más comprensiva requiere detenernos en la lectura no leer rápido pero eso es una discusión mucho más profunda fíjense cómo la evaluación está del lado de la lectura y no de la escritura hay sólo dos provincias que evalúan producción de textos o de expresión escrita y hay sólo cinco provincias que evalúan escritura es decir les hacen escribir palabras sí la carga está puesta sobre fluidez y la carga está puesta sobre el aprendizaje es difícil en casi todos los casos saber porque es muy dudosa la manera que presentan salvo algunas Neuquén Río Negro si va a haber un algo que se parezca a la evaluación de las prácticas de la enseñanza es decir si una evaluación que para mí es el punto de partida es decir en realidad el punto de partida para mí tendría que ser analicemos yo no sé si sería la palabra evaluar analicemos investiguemos tengamos un mapa de qué prácticas son las que se están desarrollando en las aulas realmente especialmente en nivel inicial porque en nivel inicial parece que sí se viene en serio la introducción de la 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 este de la de la escritura de la lectura y de la escritura y el nivel inicial está está en los planes provinciales que hay nueve jurisdicciones que van a evaluar lectura y lectura y escritura en en ese nivel algunas conclusiones sobre esto y ya termino si todas las provincias se evalúan aprendizajes pero menos de la mitad evalúan la enseñanza es claro que la enseñanza no está puesta en primer plano si todas las provincias evalúan aprendizaje pero sólo cuatro evalúan específicamente escritura es clarísimo la preeminencia de la lectura sobre la escritura eso es una posición teórica es para discutir en otro momento pero eso es una posición teórica estas evaluaciones si hay algo que no tienen es neutralidad sus resultados se van a leer como evidencias pero esas evidencias están sesgadas desde una perspectiva evaluar más lectura que escritura es un sesgo evaluar más fluidez que comprensión es un sesgo y tiene sus instrumentos y esos instrumentos de evaluación tienen consecuencias y lo que es más sesgado aún es la abrumadora preeminencia de la fluidez inclusive sobre la comprensión como si oralizar un texto con velocidad y precisión fuese más importante que comprenderlo no era que queríamos que entendieran lo que leen si además se tiene en cuenta un hecho pedagógico muy conocido que es que las evaluaciones centrales sesgan la enseñanza hacia los contenidos que las mismas evaluaciones recortan más grave aún dentro de pocos años tendremos niños muy bien entrenados en oralizar textos y menos formados como lectores las resoluciones de las distintas provincias están muy lejos del consenso quiero decir que a pesar de que las resoluciones de todas las jurisdicciones que estén muy lejos del consenso mayoritariamente se alinean y en estos meses se han ido alineando cada vez más con la resolución nacional con un claro sesgo fonológico no son pocas las que toman otros o algunas pocas toman otros caminos o evaden pronunciarse claramente porque saben que están en desacuerdo salvo que se opte por vigilar el peso de la evaluación lo demuestra y por castigar de distintos modos o recompensar económicamente tal vez ese dinero que viene de los préstamos internacionales sea para recompensar a los maestros que den bien en las pruebas como ya sucede por ejemplo en Sobral para recompensar para castigar a quienes se alejen de lo deseado tengamos en cuenta que cuanto más alejados estemos de las discusiones y de las preocupaciones cotidianas de los docentes menos transformaciones en la enseñanza vamos a lograr y que cuanto más clausuremos el debate menos vamos a poder avanzar muchas gracias 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 Gracias.